Este martes arribó a Nicaragua una delegación del gobierno municipal de Nanjing, encabezado por la señora Wanfu Saoui, directora general, adjunta de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Nanjing. De igual manera, acompaña la delegación Wang Yang, director de la División de Asuntos Americanos y Oceánicos, Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Nanjing. También el señor Chi Yong, personal de Asuntos Americanos y Oceánicos de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Nanjing. Esta delegación del gigante asiático sostuvo también reuniones con autoridades de gobierno en Cancillería de la República para abordar diversos temas de interés bilateral. Antenor Peña Solano, Crónica TN8